Hola chivichicas de youtube, aquí tenemos un nuevo video para el canal y hoy os vengo a traer pues como juego yo al fútbol, vale, aunque no soy muy bueno que digamos porque yo soy portero de hoy, de un equipo, así que os enseñare trucos y pues como hacerlo más o menos así que comenzamos con este truco, vale, este este que trata de tirárselo al nace aquí y poner encima este, vale, lo voy a volver a hacer y ya pues le pegas otro toque, vale, sería así, tal que así ahora después es el globito, para que no sepa, es el de tirarte el balón por aquí arriba que trata de elevar el balón así y a la vez pegarle con la otra, sería, sin balón sería así vale, y con balón sería así ahí no me ha salido, vale, pero hay que intentarlo, yo tampoco es que sea muy bueno para hacer esto luego mejor en movimiento que en parado, vale, podéis ver que no puedo hacerlo bien así que el ramo, el rabona y el tacón la rabona, no el rabona sería así, pegarle, poner aquí un pie y con el otro pegarle, vale, sería así vale pegarle así sería y bueno pues rápido sería así y luego el tacón, que hay dos tacones que uno es elevárselo así y elevárselo así ostras, si hay dos, vale, un momento chicos el balón está aquí esperaros un momento, vale ahí está la gran cámara de Carlax hola que bueno, tiene un canal, pero ¿cómo se llama? de Carlax, se llama es Pérez Gassén así que bueno, el tacón ese sería elevarte y rápido pegarle sería así y con balón cogelo y ahora sin balón sería así elevarte así y pegarle rápido pero con balón sería así tirártela muy arriba tirá tirarte muy arriba y para arriba ay, me ha quedado demasiado arriba para que lo viera yo y después el otro tacón es el normal, pegarle así que eso no hay que hacer nada ¿vale? eso es básicamente que el balón esté en movimiento parado y pegarle así luego está la cola de vaca que no me sale a mí pero la voy a decir como es es así ¿vale? que es tirar el balón aquí y en un movimiento rápido hacer pimba y traértelo aquí, ¿vale? sería más o menos así ese era el movimiento y con balón así ahí me ha salido más o menos mira, ahí me ha salido, ¿vale? sería eso pero en movimiento ahí yo básicamente lo que hago es tirarme la ceja me la tiro desde aquí y lo hago hacia allá me la tiro y luego le pego la hago así luego hay otra que no sé su nombre pero sé que es así, ¿vale? y pegarle así a mí no me sale, ¿vale? pero bueno sería más o menos así traértelo hacia aquí que es solo un movimiento es hacer así semicírculo y traértelo ahí mira, ahí me ha salido otra vez ha ido el balón y luego, a ver no veo más movimientos así no eso lo enseño ya luego, bueno los toques que es normalito hacer toques no se ven todos podéis hacer los demás que podáis y luego no veo mucho más que haya que enseñar ¿vale? si sabéis alguno más ponedlo en comentarios así que bueno yo creo que voy a ir dejando el vídeo por aquí si os ha gustado dar like y no os olvidéis de que hago vídeo por día en esta cuarentena por el virus que hay ahora que hago un directo por cada semana y que hay y que si llegamos a tener suscriptores antes de que acabe el mes de abril haré un sorteo ¿vale? graba porque si no os aburrís en la cuarentena y entonces claro crearos un canal si os aburrís como yo así que bueno adiós vamos a ver vamos a ver